...80, Colo-Colo Cobreloa. Los equipos a la cancha. Colo-Colo, encabezado por Carlos Humberto Caceli. Vemos también a Mario Sopena, a Tilio Herrera, entre otros, que van ingresando al Estadio Nacional. Ahí está el árbitro del encuentro, el señor Guillermo Bach, junto a Mario Soto. La primera opción para el equipo de Colo-Colo. Orellana, estuvo estupendo. Abajo el portero Oscar Vire. Gran equipo, este de Cobreloa. Ese es el Chueco Merelo. El pase profundo para Pedetti. La pelota que da en el poste. Se salva el portero Mario Benz. Se la juega inostrosa arriba. La escuadra Colo-Colina, también con grandes nombres en esa temporada. Este era partido único en la definición de esta semifinal de la Copa Poya Gol. Orellana que le entrega para Caceli. La pelota que da en el poste. No puede la insistencia, Ponce para el equipo Albo. Mucha gente en el estadio nacional. Otra vez el portero Oscar Vire con su tradicional cazaquilla. El Chueco Merelo se junta con Pedetti. Arriba presionando. La escuadra de Cobreloa responde bien el portero Osvene. Va otra vez Colo-Colo. Ponce que la toca hacia atrás para Mario Galindo. El centro que viene al área. El pivoteo de Severino Vasconcelo. Y atento otra vez tras el remate el portero Oscar Vire. Mario Galindo que cuantos años se robó la banda derecha. Se juntó con Mané Ponce en esta jugada. El pase atrás. Este sinostrosa. La posibilidad para Caceli que reclamaba infracciones penales. Nada dice el árbitro del partido. Vean la reiteración. Desde atrás. Me parece que se resbala el chino Caceli. No hay infracciones penales. Así también lo apreció el árbitro del partido. Este Muñoz. ¿Se acuerda de Oscar Muñoz? Ya en pleno segundo tiempo. Oscar Muñoz en forma individual. Tocando hacia atrás. La aparición por la banda izquierda de Enzo Escobar. Atento el portero Ben. El lanzamiento de esquina. El centro al área. Y la pelota que se va por sobre el horizontal. Colo Colo intentando quedarse con esta semifinal. En pleno segundo tiempo. Intentando llegar arriba. La salida con Soto. El error que se produce. Esto permite que Colo Colo desborde por la banda derecha. Pero no pueda concretar. Tras ese remate de cabeza. Deja seguir el árbitro del partido. Severino Vasconcelo. Que la toca por la banda derecha. El que va a aparecer en Mané Ponce. Vean el desborde de Ponce. Gran figura como es habitual. La toca atrás. El remate de Vasconcelo. La insistencia de Orellana. Y la pelota que se va desviada. Presionó más Colo Colo en este segundo tiempo. Pero tenía espacios para el contragolpe Cobreloa. Vean con muchos hombres llegaba arriba el equipo de Cantatore. El desborde de Muñoz. Y se lo pierden en forma increíble. Me parece que era Pedetti el que estaba solo, solo en plena área chica. También Colo Colo tuvo espacios. Vean a Ponce. Encarando mete el centro al área. Carlos Caselli que elude al portero. Pero se alcanza a cruzar Concha en la zona defensiva. Otra vez el equipo de Colo Colo frente a la puerta de la maratón. Va por la banda derecha. Encarando. Otra vez para Orellana. Le pegaba con un fierro que tenía un tremendo remate. Este es Caselli. Una patada tremenda. Le dolió tanto a Caselli como al hombre que recibió aquella patada del chino Caselli. El número 9 de Colo Colo. Y Nostrosa intentando generar fútbol frente al área rival. El pase para Galindo. Va a venir el centro de Galindo. Arriba solo Caselli. Y el gol para Colo Colo. El gol para Colo Colo. Carlos Humberto Caselli. Para dejar ronca a la fanaticada del cuadro algo. El centro por la banda derecha de Galindo. Y la definición libre por parte de Caselli. A celebrar en el sector norte del Estadio Nacional. Termina el partido. Gana la semifinal. Colo Colo por 1 a 0.